El presidente de Cuba, Raúl Castro, señaló este sábado que su país está dispuesto a soportar otros 55 años de embargo por parte de Estados Unidos si no logran establecer un diálogo basado en el respeto a sus diferencias. No reclamamos a Estados Unidos que cambie su sistema político y social, ni aceptamos negociar el nuestro. Si realmente deseamos avanzar en las relaciones bilaterales, tendremos que aprender a respetar mutuamente nuestras diferencias y acostumbrarnos a convivir pacíficamente con ellas, manifestó el presidente. Solo así. De lo contrario, estamos dispuestos a soportar otros 55 años en la misma situación, aseveró el presidente durante una intervención transmitida hoy por la televisión estatal. Castro volvió a ofrecer al gobierno de Barack Obama la opción de un diálogo respetuoso que no comprometa la soberanía de la isla y consideró que ambos países pueden establecer una relación civilizada. Si en los últimos tiempos hemos sido capaces de sostener algunos intercambios sobre temas de beneficio mutuo, consideramos que podemos resolver otros asuntos de interés, establecer una relación civilizada entre ambos países, como desea nuestro pueblo y la amplia mayoría de los ciudadanos estadounidenses y la migración cubana, afirmó Castro. En un discurso pronunciado hoy ante la Asamblea Nacional para clausurar su último pleno del año, el mandatario recordó que la isla ha expresado a Washington en múltiples ocasiones su disposición para un diálogo respetuoso, en igualdad, y sin comprometer la independencia, soberanía y autodeterminación de cura. Al referirse a las relaciones entre Washington y la Habana, cuyo diferendo político dura y a más de cinco décadas, Castro no mencionó, sin embargo, su saludo con el presidente estadounidense, Barack Obama, en los funerales del fallecido líder sudafricano Nelson Mandela. El inédito y breve apretón de manos entre Castro y Obama en Johannesburgo despertó expectativas sobre las relaciones bilaterales, si bien ambos gobiernos le restaron importancia y lo consideraron una normal muestra de civilidad.